Cuenta la leyenda que el guerrero del dragón encontró su camino cuando buscó en el lugar adecuado, en su interior. Y también los cinco lo comprendieron. El guerrero del dragón buscó a su maestro. Por fin lo encontró, en armonía con el universo. O meditando, o haciendo a saber qué. Casi nada. El maestro Shifu casi parecía... feliz. Daba un poco de miedo, pero tras la derrota de Tai Lung y la pacificación del valle, el guerrero del dragón pudo unirse a la meditación de su maestro. Hay quien dice que aquella noche alcanzó la paz interior, y otros que aceptó su destino y todo su poder. Pero todos coinciden en que sufrió una transformación considerable. Por suerte, tenía una muda a mano. ¡Genial! ¡Increíble! Pero aún tenían cosas que hacer. Aún había impuertos que enmendar y traer la paz. Y aldeas que salvar. ¡Hazañas legendarias! Pero esa es otra historia.